Yo volveré a sentir lo que mi amor sintió con ti Amigos de Master Fanáticos, nos encontramos en el día de hoy con Cielo Reyes una gran periodista, cineasta, artista que nos va a hablar un poco de ella Cielo, háblanos un poco de ti Hola, ¿qué tal amigos? A la audiencia de Master Fanáticos yo soy Cielo Reyes, soy periodista, presentadora, modelo, actriz y profesional en idiomas y bueno, hoy quiero contarles un poquito sobre mí y sobre lo que estoy haciendo Bueno, háblanos un poco de tu película, la cual estás produciendo, estás realizando en este momento La tragedia de un blues, háblanos un poco de qué consiste esta nueva propuesta cinematográfica Bueno, La tragedia de un blues es una película en homenaje a la radio por primera vez en nuestro país Trata la historia de Aníbal Kitian, es un delincuente que por delitos de hurto va a dar a la cárcel y cuando llega a la cárcel, otro preso le regala un radio en el cual él empieza a sintonizar un programa llamado Palabras Estrictamente Necesarias que lo dirige mi personaje, Marilyn del Rey Él empieza a obsesionarse con la voz de esta mujer hasta crearse un mundo imaginario en su cabeza donde baila con ella, donde sueña con ella, donde cree que ella lo saca de la cárcel y es así como él se enamora de su voz y es ahí cuando está el homenaje a la radio del poder que tenemos los locutores y los presentadores La voz Esta película está ambientada hace unos 25, 30 años atrás donde no conocíamos realmente a los locutores de la radio sino solamente nos dejamos cautivar e imaginarnos las cosas a través de la voz por eso es el homenaje, podemos ver radios antiguos, teléfonos antiguos, teléfonos de disco y es ahí cuando llega Aníbal a hacer una locura por ella, pero todo termina en una tragedia No, maravilloso, sin duda una historia muy interesante ¿De dónde surge esta idea para hacer esta película basada en este argumento, en este escenario, en estas historias? Bueno, esta idea surge del escritor y periodista Edad Cortés quien es también el director de la película surge esta idea de hacer un homenaje a la radio a través del cine ya que es una historia, como se los mencionó anteriormente, innovadora algo que no se ha visto nunca en nuestro país y lo más importante de todo esto es que esta producción colombiana se está haciendo con recursos propios ya que hasta el momento de hoy no hemos tenido el patrocinio de ninguna empresa o entidad del estado que nos quiera ayudar a financiar la película lo cual le hace también que tenga muchísimo más valor al tratarse de ser cine independiente Precisamente Cielo, ¿dónde te pueden localizar o cómo pueden obtener información aquellas personas o entidades, empresas que quieran o estén interesadas en apoyar esta producción? Bueno, nos pueden seguir a través de Instagram como La Tragedia de un Blues en YouTube, acá en nuestro canal también para que vean el teaser de la película La Tragedia de un Blues y también para que escuchen la canción original porque tenemos nuestro propio soundtrack llamado El Blues Trágico el cual también se encuentra en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Bueno, y eso por favor, las redes sociales o números telefónicos donde te puedan localizar para todos los temas referentes a la película Bueno, en mi Instagram me pueden seguir como Cielo Reyes OF en Facebook Cielo Reyes, también en Instagram La Tragedia de un Blues y acá en YouTube también en mi canal Cielo Reyes y también en el canal de La Tragedia de un Blues y me pueden contactar al número 318-421-0299 Perfecto, magnífico Cielo, entonces finalmente envíale un saludo a los seguidores de Master Fanáticos que son sus seguidores también Bueno, claro que sí, un saludo muy grande para todos para toda la audiencia de Master Fanáticos les agradezco mucho todo su apoyo y los invito a que apoyemos el talento a que apoyemos el cine colombiano porque el cine colombiano realmente vale Muchas gracias Hola Marilyn Mi nombre es Pedro de la Hoz Soy un industrial y un exitoso hombre de negocios Quiero aprovechar esta oportunidad que usted me da para declararle públicamente mi amor Escrita y dirigida por Edward Cortés ¿Sabes vos que je fais una chanson? ¿Sabes vos que j'écris una historia? Y de color que me creyé Je le pein su un antoile Y je te ha dicho un antoile C'est que je nos paste Un monde Protagonizada por Cielo Reyes Y Andrés Cadavid Un homenaje a la radio Van a la registradora, vieja y pepú Va de retro, satanás Quiero que me permita por un momento entrar a su vida Una película colombiana Y Andrés Cadavid Van a la registradora, vieja y pepú Y Andrés Cadavid You know I've loved you And I saw that you were mine Forever But then I had to learn That I ain't no good for you For all I've settled down No, we can't go on Cause my sins Will follow where I go Mañana me dirán Lo mucho que cambié Mi vida Me refragando en un mar Soñando que vendrás A mí Queriendo de tu amor Que se desmoronó Como estrellas Ya se echas De cristal ¡Suscríbete al canal!